Amigos, estoy sentado en las primeras filas de donde se va a realizar el concierto de Elvis Crespo y el Canario aquí en Fenway Park. Estos son los mejores asientos disponibles ahora en elmundoboston.com. Compre su ticket para estar cerquitica para ver a este gran show y además una serie de actividades para toda la familia. La canción Suavemente de Elvis Crespo será una de muchas que escucharemos ese día, domingo 26 de agosto con nuestro amigo Elvis Crespo. El merenguero desde Puerto Rico viene para estar con nosotros. La linda voz de José Alberto el Canario, un salsero que todo el mundo lo conoce y todo el mundo lo quiere. El de Canario también estará con nosotros el domingo 26 de agosto en Fenway Park. Amigos, estos son los tickets que usted puede comprar por solamente 10 dólares. Tendrá una vista increíble de la tarima allí de Fenway Park, Elvis Crespo, el Canario, la Mera Mera, Alexander, la Marimba, todo el mundo, solamente 10 dólares, elmundoboston.com. Compre los tickets now. Bye.